Aquí tenemos una tela estampada que imita, bueno es casi como un tigre o tigriño, es muy bonita la tela para su bebé. Podemos hacer el nombre, podemos bordarlo en el mismo color dorado del color de lulán en el color vino o podemos hacerlo en vino en la tela estampada. Pero es una tela hermosa, los dos se llaman minky, es muy gruesa y cálida como se ve, muy hermosa.